¿Qué hacen, ah? Estos son imbéciles ¿Por qué son imbéciles, ah? Puta madre van a jugar templa Ya, el pa pure, cabra sabia Escucha, acá hay otra pa pure, para acabar el stream ¿Por qué va a meterme esta otra madre? Digo a almorzar Tengo que reírme nomás No te desconectes Juega mierda Juega Tengo que pausar porque quiero ganar Causate asado Me toca gente tranquila Osea yo saco botella en templar Para que vengan a chaparse mi runa Ya manito Que haces Juega mierda Para ganar un clip joder No jodas que loco Mira lo que hago Me meti por aca en vez de irme por aca Wego Asume esa muerte de imbecil Lo mataba aca Lo mataba aca Y si basa He muerto como idiota Si Osea ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós Game foi! ¡No estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué asomadre, güey, güey! ¡Qué gente, güey, güey! ¡Ay, acepta, Psycho! Armear, linkea Pipi 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 No te pp, no te pp, no te pp en Vanti. Can rush. No te pp, no te pp, no te pp. Está su madre. Ya fue esto, esta de mierda. Está su madre. ¿Por qué yo me metí? Está su madre, huevo, huevo. Qué basura, huevo, huevo. Qué basura, huevo, huevo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?